Hola público, nuevamente nos volvemos a encontrar acá en las cuatro cámaras y hoy tengo el agrado de presentarles a unos muchachos que con su música nos harán brillar de alegría Ellos son Dos Aviones Viernes al fin, noche de amor En el placer y van por más En sus palmas hoy no están esas líneas negras Van a salir, van a buscar Alguien que ve algo de piel No verán amanecer entre brazos viejos Las nuevas princesas nunca llorarán frente a las estrellas Baila disco, bate de show Grita mi sol, otra canción Y repite lo mejor Lleves al espejo Todo lo que tiene para nadar Todo lo que quiere encontrar Hasta que en amanecer se reflejen ojos rojos Las nuevas princesas nunca llorarán Te rindo las estrellas Y no las estrellas Y no las estrellas Nunca llorarán las nuevas princesas, nunca llorarán las nuevas princesas, nunca llorarán las nuevas princesas. Nunca llorarán las nuevas princesas, nunca llorarán las nuevas princesas, nunca llorarán las nuevas princesas. Gracias. Gracias. Gracias.